Este video es a solicitud de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Facultad de Ingeniería Mecatrónica. Un saludo muy especial para ellos. Hola amigos, bienvenidos. Me han estado pidiendo bastante este tipo de ejercicios. Es calcular el centroide de curvas matemáticas por integración directa. Es dejarlos en términos de A y B en estas curvas. Entonces estos ejercicios se hacen por integración. Vamos a hacer las integrales. Vamos a hacer los 5 ejercicios para que ustedes entren a la descripción del video y seleccionen cuál ejercicio quieren ver o si lo quieren ver todos mejor. Vamos con este primer ejercicio. Entonces vamos a calcular dónde está el centroide de esta área. El centroide en X vamos a calcularlo. Es decir, si yo estoy aquí parado sobre el eje Y, ¿cuánto me desplazo en X para ubicar el centroide? El centroide sería una línea vertical que al colocarla, imagínense que yo cortara esto fuera una lámina homogénea, la cortara y colocara una línea vertical. Esta figura tiene que quedar balanceada sobre esa línea vertical. ¿Cuál sería la posición? Entonces si esta línea fuera la posición, cuando yo coloque todo el área sobre esta línea, ella debe quedar en equilibrio. O sea, no debe girar para ningún lado alrededor de la línea. Y esta ubicación con respecto al eje Y, la distancia del eje Y hasta allá, hasta la línea, es un X. Ese se llama el X barra o el X centroidal de la región. ¿Cómo lo vamos a calcular? Entonces recordemos que el primer momento de área respecto al eje Y, o sea, respecto a este eje, el primer momento de área, es ese X barra por el área. O sea, multiplico esta distancia por el valor del área y me da el primer momento de área con respecto al eje Y. ¿Pero cómo consigo eso también? Como la integral de el X elemental por el de A. Ya vamos a ver cómo calculamos el X elemental y el de A. Eso si fuera a calcular el primer momento de área respecto al eje Y. Pero también se puede calcular el primer momento de área respecto al eje X, que entonces ya buscaría el centroide en Y. Calcular el centroide en Y es lo mismo que calcular el Y barra, ¿cierto? Y es la posición con respecto al eje X, la altura con respecto al eje X, donde yo colocaría esta línea y de tal suerte que al colocarle encima de esta línea, esta figura me quedara balanceada. O sea, no me hiciera rotación ni hacia acá ni hacia acá, sino que quedara balanceada sobre la línea de esta región. Ese sería el centroide en Y. Y el centroide general es el punto de coordenadas XY, donde usted colocaría un alfiler, una cuja, sobre esta área. Y toda el área quedaría en equilibrio. O sea, que no giraría ni con respecto a este eje, ni giraría tampoco con respecto a este eje, a ninguno de los dos ejes. Estaría en total equilibrio. Punto de coordenadas XY es el centroide general y lo vamos a calcular con estas dos ecuaciones. El ejercicio sería similar, como si nosotros cogiéramos esta escuadra, porque fíjense, esta escuadra es un área, y tomáramos una referencia, esta referencia vertical. Haría las veces del eje Y esta referencia. Y desde esta referencia hacia la derecha, cuánto mire, según la numeración aquí de la regla, dónde la ubicaría yo, para que estuviera en equilibrio respecto a este eje. Miren el eje blanco. Entonces, fíjense que ya la tengo en equilibrio y la distancia fue 9, 9 centímetros. Si vemos la regla, dicen que ahí está en equilibrio y ese sería el centroide de esa región. El centroide en X. Ahora, el centroide en Y sería, respecto a la orilla de la hoja, que representaría mi eje X, hacia arriba. ¿Cuánto desplazaría yo ese lápiz para que ya esté en equilibrio? Aquí la solución es muy sencilla, porque si ustedes se fijan, hay una simetría. Y entonces, el eje X hace las veces de centroide. Luego, la distancia desde el eje X hacia arriba sería 0. Es la recta Y igual a 0. Ahí es el centroide. El centroide general es un punto de coordenadas XY en donde yo he colocado ahí el alfiler, que es la intersección del centroide en X, el centroide en Y, y donde la regla queda totalmente en equilibrio. No se mueve para ningún lado. Ahora vamos con nuestro primer ejercicio. Este primer ejercicio, vamos a hallar el centroide de esta área. Bueno, el ejercicio nos dice que lo determinemos, el centroide en X, el centroide Y, o sea, el centroide general, en términos de A y de B. Fijen que la ecuación, esto es una parábola, de la forma Y igual a K, X menos A al cuadrado. Pero acá está K, y yo no debo tener K, debo tener solo A y B. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es eliminar este parámetro K, o esta constante K, y colocarla en términos de A y B. ¿Cómo se hace? Entonces, yo cojo cualquier punto sobre la parábola donde le conozca las coordenadas a ese punto. Por ejemplo, yo conozco las coordenadas de este punto, o las coordenadas de este punto. Voy a escoger este punto de arriba. ¿Qué coordenadas tiene? En X, fíjense que este es el eje X, la coordenada en X, ¿cuánto avanzamos hacia allá? Nada, porque estamos sobre el eje Y, en X es 0, y en Y, nos hemos elevado una altura B, o sea, que esa coordenada es 0B. Listo. Recuerden, la primera siempre va a ser la X, la segunda siempre va a ser la Y. Quiere decir que mi X vale 0, mi Y vale B. Y las voy a reemplazar aquí en esta ecuación. Entonces, ahí está la ecuación, quito esta Y, y la cambio por este valor, Y vale B, entonces, ¿dónde estaba Y? Colocamos B, ahora la X, la X, fíjese, vale 0, entonces quito esta X, la borramos de ahí, y en cambio de esta X, vamos a colocar 0. Y, fíjese cómo nos queda ahora la ecuación, nos queda B igual a K, factor de menos A, porque 0 menos A, menos A, al cuadrado. Pero nosotros sabemos que cualquier cantidad negativa elevada al cuadrado da positiva, o sea, que nos queda B igual a K, por A cuadrado. Y de acá despejamos K, ¿no? Entonces, el A cuadrado que está multiplicando a la K, bajaría a dividir, entonces me quedaría B sobre A cuadrado, igual a la constante. Y ahí ya tenemos determinada la constante. Ahora lo que hacemos es reemplazarla nuevamente aquí en la ecuación. Entonces, donde está K, ya no voy a escribir K, que voy a escribir B sobre A cuadrado, eso equivale a K. Bueno, y ahí está, volví a escribir toda la ecuación, Y igual a K, factor de X menos A cuadrado, la ecuación de acá de la curva. Y, quitamos esta K, la borro de ahí, y escribo su equivalente, B sobre A cuadrado, entonces aquí en cambio de K, escribimos B sobre A cuadrado. Y listo. Esta ya es mi ecuación eliminada la constante K. Esta ya es mi nueva ecuación de la parábola. Y este siempre va a ser nuestro paso uno, hallar el valor de la constante K. Nuestro paso número dos, es definir si vamos a trabajar con rectángulos verticales, o rectángulos horizontales, el de área. Voy a trabajar yo con rectángulos verticales. Este va a ser mi elemento diferencial de área, este rectángulo vertical. A partir de esto, observo, o miro dónde está, el X elemental y el Y elemental. Bueno, este será mi X barra elemental, fíjense que lo he dibujado, y lo he dibujado exactamente, en la mitad del rectángulo. ¿A qué distancia quedó con respecto al eje Y? O sea, ¿a qué distancia X? Mi X elemental quedó a una distancia, X. Desde acá, hasta donde está la mitad del rectángulo, vamos a decir que hay una distancia X. Y ahí está, ese es mi X barra elemental, a una distancia X desde el eje Y. Ahora, mi Y barra elemental. Como es un rectángulo, estará en la mitad de esta altura. Toda esta altura, es un Y de la curva. Entonces, toda esa altura es el Y de la curva. y mi Y elemental estará en la mitad de esta altura, o sea, a una distancia Y medios de la curva. Y esta viene a ser la ubicación del Y barra elemental. Una vez definidos el X elemental y el Y elemental, entonces ahora sí podemos calcular el área de esta región. Como es una curva, recuerde que nos toca por medio de la integral. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el área va a ser igual a la integral de la región de A. Y lo que vamos a hacer es, este es el de A, esta región, vamos a colocarla, o vamos a barrer, desde acá, o sea, nuestro primer rectángulo va a estar acá, y nuestro último rectángulo va a estar acá. Es decir, el área total, la completo sumando el área de este rectángulo, más el área de cada uno de los rectángulos. Pero estos son rectángulos diferenciales, o sea, rectángulos muy delgaditos. Imagínense, más delgaditos que cada línea de estas, que es el rectángulo. Y yo coloco muchos de ellos. ¿Desde dónde coloco los rectángulos? Miren, desde acá, que es el primer punto, desde acá, hasta, voy barriendo, hasta acá, hasta el último. O sea, entre cero y A, va a estar esta integral, entre cero y A, van a ser las fronteras de mi integral. Y ahí está, entre cero y A, las fronteras de mi integral. Ahora, ¿quién es ese de A? Fijémonos que este es el de A, se trata de un rectángulo, y tengo que hallar el área de este rectángulo. Entonces, el área de este rectángulo es base, por altura, como el de cualquier rectángulo. La base, es un diferencial de X, o sea, aquí, esta base, fíjense, tomé una distancia gigantesca, pero realmente, este de X, tiene que ser una línea mucho más delgada de esta. Sin embargo, aquí, para cuestiones del ejercicio, para que se vea, el de X se toma ancho, pero es muy, muy, un diferencial de X, un infinitesimal de X. Esta es la base, y esta es la altura, un Y. Y entonces, voy a multiplicar la base por la altura, o sea, voy a multiplicar de X por Y, y esa va a ser el de A, mirenlo, el de A va a ser de X por Y, o Y por de X, y entre 0 y A. pero, ¿quién es Y? Porque aquí yo no puedo integrar Y, ya que es variable, y estoy integrando respecto a X, me toca que esto esté en X, entonces, para eso sirve la ecuación de la curva matemática, aquí le relaciona la Y y la X, fíjense. Entonces, lo que hago es cambiar esta Y por toda esta expresión, y ahí está fíjense, este es mi Y, y este es mi X, Y por de X, este es mi Y, miren, toda la ecuación de la curva. Ahora sí ya tengo el de X, y tengo esta expresión en X, en variable X, entonces ahora sí ya puedo hacer la integral. ¿Cómo se hace esta integral? Cuando es de la forma X menos una constante, porque A es una constante, elevada a una potencia, recuerde, y aquí está el de X, se hace por sustitución, se hace U igual, a lo que está dentro de la potencia, o sea, X menos A, U igual a X menos A, de ahí derivamos, y entonces, la derivada de U, es 1 por de U, y la derivada de X menos A, sería 1 por de X, porque la derivada de A, que es una constante, es 0, ¿cierto? Y entonces, ¿qué me quedaría? Que de U es igual a de X, repito, la derivada de U, es 1 por de U, o sea de U, la derivada de X menos A, es de X, 1 por de X también, o sea de X, y ahora si reemplazamos, entonces vamos a decir, que el área, es igual a la integral, entre 0 y A, de, aquí dice, B sobre A cuadrado, que obviamente, esta es una constante, X menos A, pero ya no voy a colocar, X menos A, sino su equivalente U, entonces aquí me quedaría, U al cuadrado, ¿cierto? Y después, ¿qué dice? Dice, B sobre A cuadrado, X menos A al cuadrado, B sobre A cuadrado, X menos A al cuadrado, por de X, pero ¿quién es de X? De U, entonces aquí, por de U, ahora, esto es una constante, ¿cierto? Todo esto son constantes, B y A son constantes, porque B es esta altura, que es fija, y esta es la base, que también es fija, como son constantes, recuerden que salen, de la integral, y entonces, si yo la saco de la integral, me queda, B sobre A cuadrado, por la integral de U cuadrado, ¿cierto? Por de U, no he cambiado fronteras, entonces voy a hacer la integral, y sigo trabajando con las mismas fronteras, ¿cuál es la integral de U cuadrado de U? Ya sabemos que sumamos uno acá, U a la 3 sobre 3, entonces aquí vamos a decir, que esto es igual a, entonces nos queda, B sobre A cuadrado, que es la constante que traíamos, por U a la 3 sobre 3, que es la integral de acá, listo, pero el U, recuerden que era X menos A, entonces aquí donde está U, fíjense, B sobre A cuadrado, y donde estaba U, coloqué el equivalente, X menos A, nos devolvimos, y este U está a la 3, entonces a la 3 sobre 3, listo, y retomamos las fronteras, entre 0 y A, entonces ahí está, entre 0 y A las fronteras, ahora, cambio esta X por la frontera superior, que es A, mírenla, aquí donde estaba X, coloqué A, y cambio menos, ¿cierto? Esta parte la dejo igual, bueno, este, queda factor común, ¿no? de la resta de fronteras, y ahora, cambio esta X, por la frontera inferior, que es 0, pero entonces, me quedaría 0 menos A, 0 menos A, pues eso es menos A, y eso elevado a la 3, ahora, aquí me queda, A menos A, 0, 0 a la 3, 0 sobre 3, 0, luego este término se pierde, y nos quedaría, menos A a la 3, y por detrás este negativo, recuerde que esta potencia negativa, elevada a una potencia impar, no le afecte, no afecte el signo, luego menos por menos me da más, y entonces esto me quedaría positivo, o sea, me quedaría B sobre A cuadrado, por A a la 3, sobre 3, positivo, ¿cierto? simplifico, este A a la 3, con este A a la 2, todavía me queda una en el numerador, el B sobre 3, ahí está, y esta sería el área, A por B sobre 3, es el área de esta región, miren, hemos calculado el área de esta región, a partir de este rectángulo vertical, tomado como un diferencial de área, lo siguiente, el paso siguiente, entonces es el paso 3, vamos, entonces fíjese que yo necesito el área, porque el área es el denominador, ya la calculé, ahora me toca el numerador, en el numerador está, la integral de X barra elemental por R A, y la integral de Y barra elemental por R A, que es lo que voy a hacer ahora, y así ya logro determinar, bueno, ya logro armar esta relación, listo, y empecemos con nuestro tercer paso, calculemos X elemental, esta integral, X elemental por R A, entonces, ¿quién es X elemental? yo definí que X elemental, mírelo, o me di cuenta que X elemental, este X elemental, era un X, entonces aquí me queda X por un de A, pero fíjense que aquí ya habíamos definido quién es el de A, cuando hallamos el área, lo primero que definimos fue el de A, como la integral entre 0 y A, ¿cierto? por el área del rectángulo, que era Y por de X, y aquí cambiamos la Y por la función X, entonces, este de A, es esta parte, integral entre 0 de A, B sobre A cuadrado, X menos A cuadrado, por de X, que lo voy a colocar acá, y aquí está mi idea, fíjense, B sobre A cuadrado, factor de X menos A cuadrado, por de X, y eso queda multiplicado por X, ahora fíjense, este paréntesis realmente aquí me está sobrando, ¿cierto? lo puedo quitar acá, y lo puedo quitar de acá, listo, ¿y qué me queda? tres productos, ¿no? X que multiplica a B sobre A cuadrado, que multiplica a ese paréntesis, bueno, 4, y que se multiplica con de X, esto es una constante, por estar multiplicando, la puedo sacar de la integral, y entonces, ¿qué me queda? ¿qué está? entonces decimos que la integral de X elemental por de A es, esto, como lo sacamos de la integral, B sobre A cuadrado, por ser constante, salió, y me queda, X factor de X menos A al cuadrado por de X, ¿cómo se hace esta integral? entonces, es sencillo, desarrollo esta potencia, recuerden que esto es un binomio al cuadrado, y, ese binomio queda multiplicado por X, bueno, y aquí está, fíjense, binomio al cuadrado, primera al cuadrado, la primera es X al cuadrado, menos el doble producto de la primera por la segunda, ahí está, doble producto de la primera, que es X por la segunda, que es A, más, la segunda, que es A al cuadrado, y esto queda todo multiplicado por X, ahora hacemos aquí el producto, primera con primera, primera con segunda, primera con tercera, y todo este producto, queda multiplicado por el de X, bueno, ahí está, entonces ya multipliqué, X por X cuadrado, X a la 3, X por menos 2 AX, entonces menos 2X cuadrado A, X por X, X cuadrado, y el último, X por A cuadrado, entonces A cuadrado de X, y todo esto por de X, ahora, como esto son sumas y restas, ahora sí se puede hacer la integral, separar esto en tres integrales, o integral los tres términos, ¿cierto? recuerden que la variable es X, entonces esta integral me queda, que es igual, a B sobre A cuadrado, por, de una vez ya calculada la integral, entonces, ¿qué me queda acá? que la integral, de X a la 3, de X, pues eso será, X a la 4, sobre 4, ¿cierto? luego menos 2A, este 2A, es una constante, sale de la integral, ahí está por fuera, y me quedaría, tengo que integrar, X cuadrado de X, la integral de X cuadrado de X, pues es X a la 3, sobre 3, la siguiente, entonces sigue más, que dicen acá, sigue más, A cuadrado es una constante, luego también sale la integral, y me queda la integral, de esta X por DX, que será, X cuadrado sobre 2, y evaluada, entonces ahora vienen las fronteras, esto evaluado, entre 0 y A, entonces lo siguiente, es cambiar cada una de estas X, por la frontera superior, que es A, menos, después cambio cada una de estas X, por la frontera inferior, que es 0, pero de una vez, fíjese, que si cambio esta X por 0, pues me quedará esto 0, esto también se me vuelve 0, esto también se me vuelve 0, luego todo se me vuelve 0, entonces me quedará, lo que me quede al reemplazar aquí, las X por A, menos 0, pero el 0 ni suma ni resta, entonces simplemente voy a reemplazar, la frontera superior, listo, fíjese, cambié cada una de estas X, y en cambio las X, coloqué A, entonces aquí, cuando hago operación, cierto, por ejemplo, A a la 3 por A a la 1, me da A a la 4, A a la 2 por A a la 2, me da A a la 4, entonces como me va a quedar esto, me queda, B sobre A cuadrado, que es lo que está afuera, que multiplica, A a la 4 sobre 4, lo hago igual, aquí me quedaría, menos 2 A a la 4 sobre 3, aquí me quedaría, A a la 4 sobre 2, listo, fíjense que todos estos términos, son A a la 4, todos son términos semejantes, A a la 4, luego, lo único que voy a hacer acá, es, un cuarto, cierto, este un cuarto, menos, este dos tercios, cierto, más un medio, hago esa operación de fracciones, entonces voy a sumar, un cuarto, menos dos tercios, más un medio, y esto me da, un doceavo, y este un doceavo, por A a la 4, un doceavo de A a la 4, me da la reducción de todos estos términos semejantes, y esto queda multiplicado por lo de afuera, que es B sobre A cuadrado, cancelo acá, dos de acá, con dos de encima, cierto, y entonces que me queda, que esto es igual a, A cuadrado, por B, sobre 12, esto, vale mi integral, bueno, y como ya tenemos calculada esta integral, X elemental por de A, fíjese, y tenemos también, el área, entonces ya podemos hallar el centroide en X, porque el centroide en X es, esa integral divide el área, entonces de una vez aquí voy a colocar, centroide en X, o X barra, ¿no? X barra de la figura, es igual a, ahí está, X barra, esa integral sobre el área, esa integral nos dio, A cuadrado, por B, sobre 12, sobre el área, esta área, cierto, que la habíamos calculado acá, y nos dio, AB sobre 3, entonces reemplazamos, fíjese, el área, AB sobre 3, ahora, hacemos producto de extremos, sobre producto de medios, que nos queda en los extremos, 3, A cuadrado, por B, sobre, que me quedan los medios, 12, AB, listo, simplifico lo que puedo, entonces, esta B con esta B, un A cuadrado, con un A de abajo, 3 doceavos, también se puede sacar, tercera 1, y tercera 4, cierto, y me queda finalmente, que esto es, un cuarto, de A, fíjese, que me queda, un A en el numerador, porque tengo A cuadrado, sobre A, me queda un A en el numerador, o sea, que el centroide en X, está a la cuarta parte, aquí, a la cuarta parte, de la base A, entonces, aquí, la cuarta parte, de esta distancia, ahí está nuestro centroide en X, como ya tenemos, nuestro centroide en X, ahora vamos por nuestro centroide en D, Y, pero recuerde, que el centroide en Y es, o el Y barra, es igual, a esta integral, sobre el área, el área ya la tenemos, luego nos falta, solo calcular esta integral, entonces, vamos a calcular, la integral, del Y elemental, por el de A, pero, quien es el Y elemental, entonces, fíjense que aquí tenemos, quien es el Y elemental, aquí dijimos, que este Y elemental, era esto, Y medios, luego, este Y elemental, lo voy a cambiar, por Y medios, ahí está, por Y medios, y, ese Y elemental, va multiplicado por el de A, entonces, acá multiplicado por el de A, pero nosotros, tenemos ya, a que es igual, la integral de de A, cierto, y ya tenemos, quien es el Y, entonces, voy a cambiar el Y, y el de A, por sus equivalentes, el de A, fíjense lo, aquí está, ese de A, recuerde que lo cambiamos, por esta integral, y, el Y, pues es el Y de la curva, que es esta parte, bueno, y aquí está, entonces, este es el Y, mírenlo, tal cual, el Y, lo copié, solo que dice, Y medios, entonces, como este es el Y, pero es Y medios, me toca sobre 2, ese 2 lo puedo colocar acá, sin ningún problema, en el denominador, finalmente, está en el denominador, entonces, Y medios, por el de A, esta parte es el de A, esta integral, entre 0 y A, de B sobre A cuadrado, X menos A, por DX, mírenla, aquí la tenemos, aquí está el de A, esa es la integral, listo, entonces, ya nos quedó el Y medios, por el de A, ahora, ¿cómo se hace esta integral? analicemos, fíjense que esto es constante, esto es constante, entonces, yo multiplicaría estas dos constantes, finalmente, todo esto son productos, ¿no? miren, esto es producto acá, esto es producto acá, esto es producto acá, esto es producto acá, luego no voy a tener problema, entonces, si hago los productos, entonces, vamos a decir, que el producto me da B cuadrado, ¿cierto? sobre, sobre 2A a la 4, porque A cuadrado, por A cuadrado, me da A a la 4, bueno, y esto va a quedar por fuera de la integral, porque estas dos son constantes, que están multiplicando, entonces, fuera de la integral, ¿qué me queda dentro de la integral? entonces, vamos a decir, integral entre 0 y A, me queda este producto, X menos A al cuadrado, por X menos A al cuadrado, como es lo mismo, entonces, las propiedades de potenciación, dicen que eso es, X menos A a la 4, y esto por DX, ahora, esta integral es sencilla, nuevamente, sustitución, ¿cierto? porque es de la forma, X menos A a la N, entonces, se hace por sustitución, U igual a X menos A, U esta parte, lo que está dentro del paréntesis, el de U, pues la derivada de U, es 1 por de U, la derivada de X menos A, es 1 por de X, ¿cierto? o sea que de U es igual a de X, y entonces, me voy para U, o sea, hago un cambio de fronteras, pero sigo dejando acá, B cuadrado, sobre 2 A a la 4, esa parte la sigo dejando igual, aquí la integral, X menos A es U, como es el paréntesis de A a la 4, entonces sería U a la 4, de X, recuerden que es igual a de U, ¿cierto? y hacemos esa integral, entonces me queda B cuadrado, sobre 2 A a la 4, la integral de U a la 4 de U, pues eso es U a la 5, sobre 5, listo, y me devuelvo en la sustitución, entonces B cuadrado, sobre 2 A a la 4, ¿quién era U? pues aquí está, recuerden, U era X menos A, lo que estaba dentro del paréntesis, entonces aquí me va a quedar, X menos A, X menos A a la 5, porque dice U a la 5, U a la 5, sobre 5, listo, como ya volví otra vez a mi variable X, entonces vuelvo a retomar mis fronteras, entre 0 y A, listo, y ahora sí, vamos a reemplazar, entonces, el B cuadrado, sobre el 2 A a la 4, es la constante, factor D, reemplazo, frontera superior, la frontera superior es A, quiere decir que esta X la voy a reemplazar por A, entonces que me queda, A menos A, esto elevado a la 5, cierto, incluso, este 5 que está acá, 2 por 5, 10, yo puedo multiplicar y dejar aquí un 10 por fuera, listo, para estar factorizados ahí, 10, listo, y entonces me quedaría aquí sin denominador, simplemente A menos A elevado a la 5, esa es la frontera superior, menos, al reemplazar la frontera inferior, o sea que vamos a cambiar, esta X por 0, entonces me queda 0 menos A a la 5, pero 0 menos A, pues sencillamente eso es menos A, cierto, entonces menos A a la 5, y cerramos acá, listo, ahora, fíjense, esta parte es 0, y esta parte será menos A a la 5, menos A a la 5 es menos A a la 5, por este menos me queda más, entonces me queda A a la 5, luego que me va a quedar acá, me va a quedar B cuadrado, cierto, sobre 10 A a la 4, que multiplica A a la 5, bueno, si hacemos simplificación, fíjense, si aplicamos A a la 5, A a la 4, entonces que me queda, sencillamente un A, y me queda A, B cuadrado, sobre 10, después de simplificar, bueno, ¿quién era esto? recuerden que esto era esta integral, entonces vamos a decir que, esa integral, la integral, de el Y barra elemental, por el de A, es A, B cuadrado, sobre 10, listo, ya la tenemos, ¿para qué la necesitamos? pues era para armar nuestro centroide en Y, que era esa integral, sobre el área, entonces aquí simplemente, lo que voy a hacer es a reemplazar, ¿cierto? esa integral vale, A, B cuadrado, sobre 10, el área, mire, justamente la tenemos aquí al lado, mire, área igual a B sobre 3, entonces aquí colocamos, A por B, sobre 3, hacemos producto de extremos, sobre producto de medios, entonces, ¿cuánto me da en los extremos? me queda, 3, A, B cuadrado, ¿cuánto me da en los medios? 10 por A, B, 10 por A, B, simplifico, esta A, con esta A se cancelan completamente, esta B, cancela una B de arriba, o sea que todavía me queda una B, ¿y esto qué me queda? 3 décimos, de esta B arriba, ¿listo? luego ya tenemos nuestro centroide en Y, entonces vamos a decir, que nuestro centroide Y barra, ¿cierto? nuestro Y barra, centroidal, es igual, a 3 décimos de B, fíjense acá en la figura, B es la altura, con respecto a esta altura, divido esto en 10 partes, me voy hasta la tercera, 3 décimos de B, 3 décimos de esta altura, ahí estará nuestro centroide en Y, luego, ya podemos decir, cuál es la coordenada, de todo el centroide de área, aquí que me pedía la pregunta, centroide de área, recuerden que es, X barra, coma, Y barra, entonces, ¿qué coordenada nos quedó? nuestra coordenada es, a un cuarto de A, y a 3 décimos de B, ahí, a estas coordenadas, está el centro de Y, es donde voy a colocar el alfiler, para que esta área quede en equilibrio, bueno, ahora vamos a, nuestro siguiente ejercicio, antes de empezar, con nuestro siguiente ejercicio, les comento, que en la descripción del video, queda la imagen, de todo esto, desde mi drive, se lo comparto la imagen, para los que, simplemente les interese, ver toda la solución, en PDF, y lo pueden ver, nuestro segundo ejercicio, se trata de esta área compuesta, miren, fíjense, como se está conformando, el área, fíjense, que esto es una parábola, cuya curva es, Y igual a KX cuadrado, esa va hasta A, esa parábola, miren, en A se corta, y en A, empieza acá, si pasa una recta vertical, miremos, entonces, después de A, fíjense, que forma un triángulo rectángulo, miren, y entonces, esta se llama, una figura compuesta, compuesta de dos figuras, la figura 1, que es la parábola, y la figura 2, que es el triángulo rectángulo, para cuando se trata, una figura compuesta, es más fácil, la solución, cuando una de las figuras, en este caso, el triángulo rectángulo, ya tiene definido, su centroide, entonces, fíjense, para los triángulos rectángulos, es un triángulo rectángulo, el centroide, en X, fíjense, con respecto al ángulo recto, no, miren, con respecto aquí, al ángulo recto, si ven que la flecha, arranca acá, con respecto al ángulo recto, está, a la tercera parte, de la base, miren, B tercios, todo esto es B, la tercera parte, si yo vivo en 3, la tercera parte acá, ahí está su centroide en X, y su centroide en Y, está a la tercera parte, de la altura, en el ángulo recto, si yo me paro aquí, al ángulo recto, la altura, todo esto, tercera parte, de esta altura, ahí está su centroide en Y, entonces, las coordenadas de este centroide, son, B tercios, coma, H tercios, esas las coordenadas, del centroide en triángulo rectángulo, ahora, cuando se trata de figuras compuestas, vamos a utilizar, este hecho, el primer momento de área, con respecto al eje Y, es igual, al centroide general, por la sumatoria de las áreas, y eso también es igual, al producto, a la sumatoria de los productos, de los centroides individuales, por las áreas individuales, de acá obviamente, voy a coger esta igualdad, y de acá voy a despejar, el centroide general en X, el centroide general en X, lo obtengo, como la sumatoria, de los productos, de cada área, por cada X subí de la área, sobre la sumatoria de las áreas, bueno, ¿qué es eso? entonces fíjense, que aquí yo tengo dos áreas, entonces lo que voy a hacer es, cojo y calculo, cada una de estas áreas, y cada una de estas áreas, la voy a multiplicar, por el centroide de ella, y voy a sumar los dos productos, y voy a dividir, sobre la suma, voy a dividir en la suma, de estas dos áreas, o sea, en el área total, y con eso, obtengo el centroide general en X, lo mismo, para el centroide general en Y, entonces exactamente, cada área, la multiplicó, por el Y, de Y, centroidal del área, entonces, esta área, por su Y centroidal, esta área, por su Y centroidal, sumo los dos resultados, y divido, entre el área total, que es la suma de las áreas, y así voy a obtener, el X barra, y el Y barra, de toda la figura compuesta, ahora, el de la figura 2, no tiene problema, porque ya los tenemos aquí encontrados, el X barra, y el Y barra, y aquí tenemos, cómo calcular el área, o sea, este va a ser, muy rápido, el que tenemos problemas, con la primera, entonces vamos a proceder, con el cálculo, del X barra, y Y barra, de esta parábola, entonces, lo de siempre, primer paso, debemos quitar, esta constante, porque debemos expresar, todo en términos, de A y de B, porque mire, todo está en términos, de A y de B, entonces recuerden, que para quitar, esa constante, seleccionamos, un punto, dentro de la curva, en este caso, yo voy a tomar, este punto, fíjense las coordenadas, del punto, en X, me desplazo, a unidades, entonces, A en X, y en Y, fíjense, subimos todo esto, eso es 2B, porque está B y B, 2B, ¿cierto? subimos B más B, 2B, y ahí ya tenemos, una coordenada, que es la coordenada, XY, ahora recuerden, que esta Y, la voy a cambiar, por 2B, lo que acaba de encontrar acá, miren, la Y la voy a cambiar, por 2B, y la X, la voy a cambiar, por A, y entonces, ¿cómo me queda mi ecuación? Ahí está, entonces, Y por 2B, la constante sigue igual, la X la cambié por A, pero, fíjense, la X la cambié por A, pero la X está al cuadrado, entonces, esa me queda al cuadrado, de acá despejamos K, ¿no? ¿Cómo hacemos para despejar K? Entonces, fíjense, el A cuadrado, está multiplicando a la K, baja a dividir al 2B, entonces, 2B sobre A cuadrado, es la constante, y ahora sí, ahora sí, reescribo la ecuación, y entonces, ¿cómo me queda al reescribir la ecuación? Me queda, Y igual a la constante, fíjense, Y igual a la constante, pero, ¿quién es la constante? 2B sobre A cuadrado, entonces, aquí colocamos 2B, sobre A cuadrado, que multiplica, miren, Y igual a la constante, que multiplica a X cuadrado, entonces, aquí multiplicando por X cuadrado, y esta, viene a ser ya, mi ecuación de la curva, pero, fíjense, en términos de A y de B, ya no está la constante, y este fue nuestro primer paso, nuestro segundo paso, escogemos, y vamos a trabajar con rectángulos horizontales o verticales, para este caso, pues, sencillo trabajar con rectángulos verticales, bueno, y aquí está, esto, que está en amarillo, esa región en amarillo, este es mi de A, mi diferencial o mi elemento de área, mi elemento de área, pues, es una tira rectangular vertical, el centro de esta tira, en X, fíjense que está acá, ese es el X elemental, ¿no? el centroide de esta tira, el X elemental, está a una distancia desde el eje Y, de X, esta distancia, y, el Y elemental, será la mitad de esta altura, como esta altura es la altura de la curva, aquí en este punto, y, esto será la mitad, o sea, Y medios, Y medios, es el Y elemental de este rectángulo, entonces, ahí ya tengo mi X elemental, X, y mi Y elemental, Y medios, de la tira de este rectángulo, ahora, una vez definido esto, ya podemos calcular el área, que es el segundo paso, entonces, el área, recordemos que es la integral de DA, de esta tira rectangular, que la vamos a poner, ¿desde dónde? desde acá, hasta acá, vamos a colocar tiras desde 0, hasta dónde, la última tira la colocó acá, a una distancia A, entonces, aquí va a estar, esta va a ser integral, entre 0 y A, listo, igual, esta A no es, esa minúscula, listo, integral, entre 0 y A minúscula, ¿no? que es desde acá, hasta acá, que barro con los rectángulos, listo, el DA, esta es mi DA, como es un rectángulo, recuerde que el área de un rectángulo, es base, por altura, la base, ¿cuánto tiene de ancho este rectángulo? entonces, recuerden que la base, es un elemento infinitesimal, de amplitud de X, ancho de X, diferencial de X, y la altura, pues es un Y, entonces aquí, el área, va a ser base por altura, o sea, Y por X, listo, pero, como voy a integrar respecto a X, esto debe estar en X, la Y, pues aquí está, recuerde que la función, le relaciona la X con la Y, entonces aquí me va a quedar, integral, entre 0 y A, de la Y, que es 2B, sobre A cuadrado, por el de, aquí, por X cuadrado, perdón, Y, todo esto es Y, ¿no? 2B, sobre A cuadrado, por X cuadrado, y la Y, queda multiplicada por el de X, entonces todo esto, multiplicado por mi de X, listo, ahora, esto es igual, a la integral, entre 0 y A, de, entonces, ojo, como estas son constantes, 2B, sobre A cuadrado, que me están multiplicando a X cuadrado, este paréntesis realmente no sobra, ¿no? hace únicamente estorbo acá, quitemos el paréntesis de acá, y ahí ya vemos las tres multiplicaciones, 2B sobre A cuadrado, que multiplica a X cuadrado, y que multiplica a de X, el 2B, ahí está, el 2B sobre A cuadrado, es una constante, ¿cierto? porque ahí B son constantes, entonces sale la integral, y me queda la integral de X cuadrado de X, X cuadrado de X, que es una integral inmediata, ¿cierto? entonces me queda, 2B, sobre A cuadrado, y esta integral es, X a la 3, sobre 3, evaluada entre 0 y A, listo, evaluamos fronteras, entonces, 2B sobre A cuadrado, factor D, frontera superior, pues cambio esta X por la A, pues me queda A al cubo sobre 3, incluso el 3 recuerden que también lo podemos sacar, ¿no? porque es una constante, entonces sencillamente me va a quedar A cubo, menos frontera inferior, cambio esta X por este 0, entonces me quedaría menos 0 a la 3, pero pues 0 a la 3 es 0, y el 0 ni suma ni resta, entonces simplemente me queda A a la 3, listo, y yo puedo simplificar aquí, A cuadrado con A a la 3, y sencillamente que me va a quedar, que el área son 2 tercios, ¿cierto? de A por B, y ahí está, el área de la región parabólica, ¿no? de la parábola, es 2 tercios de A por B, de una vez vamos a sacar el área total, entonces para eso también, de una vez calculamos, el área de la región triangular, entonces fíjese, como es un triángulo rectángulo, recuerde que un triángulo rectángulo, bueno, cualquier triángulo, el área es base, la base es A, por altura, la altura es B, base por altura sobre 2, o sea, A por B sobre 2 sería el área del triángulo, A por B sobre 2, base por altura sobre 2, listo, esta sería el área del triángulo, y, ojo, si yo sumo estas dos, esto me da el área total, el área total de esta figura, mire, de toda esta figura completa, entonces, cuando sumamos acá, 2 tercios, como esto es AB, y esto también es AB, 2 tercios más 1 medio, eso me da 7 sextos, 7 sextos de AB, 7 sextos de A por B, es el área de toda la figura compuesta, que la necesito para dónde, para acá, mire, la sumatoria de las áreas, lo que hice fue, acabar de hacer, la sumatoria, mire, la sumatoria de las dos áreas, y me dio el área total, el siguiente paso, es calcular, el X barra, cierto, y el Y barra, de la parábola, de acá, ¿por qué? de acá, de mi parábola, este X barra, este X barra, y este Y barra, listo, de esta región, porque el de esta, recuerde que, yo lo saco acá de las tablas, este ya está definido, y entonces, bueno, y recuerden, este X barra de la parábola, y este Y barra de la parábola, aquí están las fórmulas, ¿no? hay que calcular, esta integral, y ya tenemos el área, entonces vamos a calcular, estas dos integrales, nuestra primera integral, es el X elemental, por de A, entonces, integral, el X elemental, pero fíjense que el X elemental, mirenlo, aquí está, X elemental, es este, ¿a qué distancia está? es un X, ¿no? el X elemental, es igual a X, ¿cierto? y el de A, miren que aquí lo teníamos, este es el de A, integral entre 0 y A, esta integral, entonces aquí será, X elemental, que multiplica, a 2B, sobre A cuadrado, por X cuadrado, por de X, entre 0 y A, este es nuestro de A, mirenlo, este es nuestro de A, y por el X elemental, X elemental por de A, ahora lo que hacemos, es mirar que aquí tenemos, cuatro productos, ¿no? esta, es una constante, 2B sobre A cuadrado, luego esa constante, sale de la integral, 2B, sobre A cuadrado, por fuera de la integral, y me queda la integral de, X acá, por X cuadrado, X a la 3 por de X, que esa integral es inmediata, X a la 3 por de X, y esto, integrado entre 0 y A, 2B, sobre A cuadrado, la integral de X a la 3, pues será, X a la 4, sobre 4, y reemplazamos fronteras, entre 0 y A, empezamos, recuerden, el 2B sobre A cuadrado, pues es constante, luego queda, incluso, este 4 también lo podemos sacar, ¿no? entonces, si sacamos ese 4, que ahorita simplificamos, o de una vez simplifiquemos acá, me queda un medio, ¿cierto? y, al reemplazar fronteras, frontera superior, entonces voy a cambiar esta, X a la 4 por A, entonces me queda A a la 4, menos, la frontera inferior, entonces voy a cambiar, esta X por 0, 0 a la 4, pues 0, ¿cierto? entonces, ya sabemos que el 0, ni suma ni resta, entonces sencillamente, me queda A a la 4, luego, ¿qué vamos a decir? que, ese X barra elemental por de A, es igual a un medio, B sobre A cuadrado, por A a la 4, pero acá podemos simplificarlo, ese A cuadrado con ese A a la 4, y finalmente, ¿qué me queda? A cuadrado por B, ¿cierto? aquí en el numerador, miren, aquí me queda un A cuadrado, por este B, y todo esto sobre 2, este sería, el valor, de el X barra elemental por de A, la integral, esa integral, que la necesitamos, ¿no? esta integral, dividido el área, me da el X barra, pero eso lo vamos a saber ahorita, de una vez voy a calcular la otra integral, la integral del Y barra elemental por el de A, bueno, ahí está, integral del Y barra elemental por de A, esto es igual a integral, ¿quién es el Y barra elemental? entonces recuerden que aquí en la curva, habíamos dicho, mirenlo, el Y barra elemental, es la altura, aquí la mitad de esta altura, y como toda la altura es Y, la mitad es Y medios, luego aquí voy a colocar simplemente, Y medios, ¿cierto? Y medios por de A, listo, pero ¿quién es el de A? ya lo habíamos dicho acá, miren, aquí está con la flecha señalada, el de A es la integral entre 0 y A, entonces de una vez aquí, este de A, lo coloqué de una vez, miren, Y sobre 2, bueno, aquí me faltó el sobre, 2, porque este es el Y de la curva, miren, todo esto es el Y de la curva, 2B sobre A cuadrado, por X cuadrado, mirenlo, aquí arriba lo tenemos, 2B sobre A cuadrado, X cuadrado, este es el Y de la curva, pero es el Y de la curva, dividido 2, ahí está, dividido 2, por el de A, que les decía, aquí está el de A indicado, 2B sobre 2B sobre A cuadrado, 2B sobre A cuadrado, 2B sobre A cuadrado, por X cuadrado, por Dx, ahí está, este 2, lo podemos cancelar, miren, este 2 con este 2 se cancelarían, ¿cierto? Y, de una vez, fíjense que tendría que hacer este producto, de B sobre A cuadrado, por 2B sobre A cuadrado, estas son constantes, entonces multiplico estas constantes, y multiplico entre sí, X cuadrado por X cuadrado, que eso me da X a la 4, las constantes de una vez las saco de la integral, entonces, ¿qué me queda? Entonces nos queda, 2B cuadrado, ¿cierto? 2B por B, B cuadrado, sobre A a la 4, integral entre 0 y A, de X a la 4, X cuadrado por X cuadrado, X a la 4 por Dx, listo, y esto es igual a, entonces, 2B cuadrado, sobre A a la 4, esa integral, pues será, X a la 5, sobre 5, las fronteras, entre 0 y A, ¿no? Porque esa integral es inmediata, y, si reemplazamos, nos queda, 2B cuadrado, sobre A a la 4, la X la reemplazamos por la A, ¿no? Esta X por la frontera superior, que es A, entonces me queda, A a la 5, bueno, el 5, el sobre 5, recuerden que este sobre 5, de una vez lo puedo sacar aquí atrás, mírenlo, y simplemente reemplazo la frontera superior, A a la 5, menos, la frontera inferior es 0, 0 a la 5 es 0, entonces esto menos 0, pues simplemente me va a quedar A a la 5, ¿cierto? Y aquí ya simplificamos, entonces simplifico, A a la 5 con A a la 4, y me quedan, 2 quintos, en A, dice que me queda un A, B cuadrado, y este, sería el valor, de esta integral, bueno, como ya tenemos las dos integrales, entonces ahora lo único que tenemos, es que reemplazar acá, para hallar el X barra, entonces, mi primer X barra, o el X barra de la parábola, es, el resultado de esta integral, mire, que fue la primera integral, A cuadrado B sobre 2, entonces aquí lo colocamos en el numerador, A cuadrado B sobre 2, listo, sobre el área, pero ojo, esta área que vamos a tomar acá, es el área de la parábola, porque yo estoy hallando el centroide, pero de la parábola, entonces el área de la parábola, me dio 2 tercios de A por B, no voy a colocar el área total, de toda esta figura, sino el área aquí, de esta región de la parábola, listo, 2 tercios de A por B, ahora hacemos producto de extremos, cierto, sobre producto de medios, bueno, y en el numerador, que me queda, 3 multiplicado por A cuadrado B, cierto, mire, los extremos, A cuadrado B y 3, y en el denominador que queda, 2 por 2, 4 que multiplica A a B, entonces 4 que multiplica A a B, ahora, hacemos acá las simplificaciones correspondientes, borremos un poquito acá, igual a, ¿qué se puede simplificar? El B con el B se cancela, A cuadrado con una A, entonces me queda una A arriba, o sea que esto es 3 cuartos de A, ahí está el centroide en X de la parábola, de esta parábola, o sea, me tengo 3 cuartas partes desde acá, de esta distancia A, me vengo hasta las 3 cuartas partes, y ahí está el centroide en X, y eso es lógico, ahora, miremos el centroide en Y, entonces, para el centroide en Y, la misma integral, la integral, la integral obviamente del Y elemental por el de A, esta, 2 quintos A B cuadrado, entonces aquí coloquemos, 2 quintos A B cuadrado, sobre el área, ya dijimos que era el área de la parábola, ¿no? aquí arriba, mire, 2 tercios de A B, el área de la parábola se me borró, 2 tercios de A B, que está acá, área de la parábola, 2 tercios de A B, entonces, sobre 2 tercios de A por B, nuevamente, hacemos producto de extremos, sobre producto de medios, ¿quién me quedó en los extremos? entonces, rayita, en el extremo me quedó abajo, me quedó un 3, bueno, antes de hacer esa multiplicación física, yo puedo cancelar este 2 de acá, con este 2 de acá, porque uno está en el extremo, y el otro está en el medio, entonces, aquí que me queda, 3 en el numerador, fíjese, este extremo, por A B cuadrado, entonces 3 por A B cuadrado, y en los medios, ¿qué me queda? el producto de los medios, el 5 que multiplica a la B, porque ya lo simplifique, el 5 que multiplica a A B, hago las cancelaciones que pueda, o sea, la A con la A, una de las B se cancela, y ¿qué me queda? que el centroide en Y, está a 3 quintas partes, ¿cierto? de B, solamente queda B, entonces, miremos acá, esta altura, aquí es B, todo es 2B, pero, a 3 quintas partes, hacia arriba, o sea, que esto lo divide en 5 partecitas, tercera, llego ahí, a 3 quintas partes, está el centroide, de mi parábola, estos dos son, el centroide en X, y el centroide en Y, de la parábola, y ahora sí, puedo finalizar mi ejercicio, porque voy a aplicar esto, y entonces, digo, que el centroide general, o X barra general, de las dos áreas, o de toda la figura compuesta, es igual, a la sumatoria de los A sub Y, por los X sub Y, entonces, el primer A sub Y, el área de la parábola, mi primera figura, va a ser mi parábola, bueno, entonces vamos con, el área de la parábola, el área de la parábola, la tenemos acá, miren, dos tercios de A por B, entonces aquí vamos, me falta una raya, ahí está, dos tercios de A por B, que es el área, la primera figura, que es la parábola, por su X sub Y correspondiente, respecto a esta referencia, ¿no? el X sub Y, pues ese fue el que acabamos de hallar acá, de la parábola, tres cuartos de A, entonces aquí vamos a multiplicar, por tres cuartos de A, más, porque recuerden que estoy haciendo sumatoria, ¿cierto? esta sumatoria, y como tengo dos áreas, pues tengo que sumar los dos, A sub Y por X sub Y, A sub Y, X sub Y, el de la parábola, ahora el del triángulo, entonces vamos, para el área del triángulo, no lo hemos calculado acá, pero es muy sencillo, ¿no? el área de un triángulo es igual a la base, base, fíjense que es A, entonces aquí A, por la altura, fíjense que la altura del triángulo es B, A por B, sobre dos, base por altura sobre dos, o sea que el área de este triángulo acá es, A por B sobre dos, base por altura sobre dos, por el Y sub Y del triángulo, entonces ubiquemos el Y sub Y del triángulo, entonces fíjense que aquí, está el centroide en X, del triángulo, a un tercio del ángulo recto, como todo esto mide A, la tercera parte de A, que se escribe A tercios, desde el ángulo recto, A dos tercios de acá, pero no vamos a tomar esta referencia, vamos a tomar el ángulo recto, entonces A tercios del ángulo recto, A tercios de la base, pero como necesito referenciarlo, desde el eje Y, hasta donde está el eje centroidal del triángulo, miren, entonces tendría que sumar, A más A tercios, estos son tres tercios, y esto es un tercio, son cuatro tercios de A, ahí es el centroide del triángulo, entonces aquí por cuatro tercios de A, cuatro tercios de A, listo, sobre, fíjense, sobre la sumatoria de las áreas, pero las áreas ya las sumé, miren, ya sumé aquí el área de la parábola, y el área del triángulo, y eso me dio siete sextos de AB, entonces todo esto sobre siete sextos de AB, bueno, miremos que podemos simplificar, entonces este tres con este tres se simplifica ahí en el numerador, ¿cierto? aquí saco mitad una, y aquí saco mitad dos, entonces, ¿qué me queda acá? un medio de A cuadrado, porque A por A cuadrado, B, entonces un medio de A cuadrado por B, aquí, en el primer término, en este segundo término, no se puede simplificar nada, en el denominador, dos por tres, seis, entonces me hagan aquí un sexto, ¿cierto? seis en el denominador, entonces un sexto, ah, bueno, no había visto este cuatro, sí se puede simplificar, entonces acá mitad una, y mitad dos, entonces realmente me va a quedar dos tercios, ¿cierto? dos tercios, este dos y este tres, dos tercios, A por A, A cuadrado por B, entonces dos tercios A cuadrado por B, y en el denominador, pues sigue quedando los siete sextos de A por B, ahora, estos dos son términos semejantes, A cuadrado por B, A cuadrado por B, sumo un medio más dos tercios, y esto me da siete sextos de A cuadrado por B, sobre, en el denominador también tengo siete sextos de AB, simplifico, ¿cierto? siete sextos con siete sextos, esta B con esta B, A cuadrado sobre A, pues sencillamente me va a quedar A, ¿eso qué quiere decir? el centroide en X, mire, de toda esta figura, entonces si hubiera las dos figuras y colocara un eje acá, lo colocaría acá, y esto estaría en equilibrio, esa es la posición del centroide en X, eso quiere decir que esta línea divisoria es la posición donde ve el centroide de las dos figuras, ahora, eso es en X, en Y, ¿a qué altura? obviamente aquí si el Y va a ser un poquito diferente, entonces, lo mismo, vamos a utilizar esta ecuación, Y barra, entonces, arrancamos, el producto de, el A de la parábola por el Y barra de la parábola, estos son barra, ¿no? me olvidaba aquí, en esta forma son los Y barra de cada figura, entonces, el área de la parábola, pues ya la tenemos, ¿cierto? dos tercios de AB, entonces aquí, el área de la parábola, dos tercios de A por B, por el Y de la parábola, que aquí lo tenemos, ¿cierto? miren, el Y de la parábola, tres quintos de B, entonces aquí por tres quintos de B, más el área del triángulo, ya también la tenemos, ¿no? ya la calculamos acá, mire, A por B sobre 2, base por altura sobre 2, entonces A por B sobre 2, aquí, A por B sobre 2, por, el Y subí del triángulo, bueno, entonces miremos acá, recuerden, este es mi triángulo, el Y subí de un triángulo, está a un tercio de la altura, y entonces fíjense, como esta es la referencia, el eje X, entonces debo subir un tercio de esta altura, la altura es B, un tercio de B, ahí está, entonces simplemente B tercios, a B tercios, este es el llevar, debo subir la tercera parte de B, para encontrar el Y, porque es el área de las dos figuras, y esa no cambia, entonces sobre 7 sextos de A por B, bueno, acá, hacemos estos productos, acá, lo que puedo hacer, y lo que puedo simplificar, dicen que por ejemplo, puedo simplificar este 3 con este 3, y me queda 2 quintos, ¿cierto? porque me queda este 2 y este 2, y este 5, 2 quintos, A, B cuadrado, entonces aquí colocamos 2 quintos de A por B cuadrado, más, ¿qué podemos simplificar aquí entre estos dos? a ver acá, miren, acá no hay nada que simplificar, simplemente 2 por 3 es 6, entonces, son sextos, un sexto, ¿cierto? porque arriba no hay numerador, AB cuadrado, es el numerador arriba, sobre 7 sextos de AB, listo, y sumamos 2 quintos AB cuadrado, con 1 sexto AB cuadrado, son términos semejantes, ¿no? entonces sumo 2 quintos más 1 sexto, esto me da 17 treintaavos, al hacer esa suma, de AB cuadrado, sobre 7 sextos, estos treintaavos, sobre 7 sextos de AB, simplifico lo que pueda, esta A con esta A, una de las Bs, entonces me va a quedar arriba B, o sea que me queda en función de B, ahora hago producto de extremos, 17 por 6, sobre 30 por 7, ahí está, 17 por 6, sobre 30 por 7, y esto por B, simplifico lo que pueda, estos dos, sexta una, sexta parte de 35, y entonces que me queda, 17 arriba, ¿cierto? abajo 35 avos, y de B, ahí está, esta es la posición, del centroide en Y, a 17 tercios de B, entonces, quiere decir, que con respecto al eje X, yo voy a subir, 17 tercios, hacia arriba, y ahí voy a encontrar el centroide, entonces vamos a hacer el dibujo, de cómo estaría el centroide, de toda esta figura compuesta, y 7, 35 avos, 5 por 7, 35, no había colocado el 5, 17, 35 avos de B, bueno, y ahí está, este es el centroide, de toda la figura, aquí es donde colocaría yo, mi alfiler, a, una distancia A del extremo, o con respecto al eje Y, hacia la derecha, y subiría, 17, 35 avos, de esta altura B, y ahí colocaría mi alfiler, y todo me quedaría en equilibrio, bueno, la idea era hacer todos los problemas, pero este video ya, lleva más de una hora, entonces voy a hacer otro video, con los problemas que faltan, los espero en el próximo video,